Este es el Audi RS7 de 2021, y es un monstruo. Tiene un V8 turboalimentado de 600 caballos de fuerza, te hace el 0 a 60 millas en 3,6 segundos, y también es un upolento coche de lujo, con un precio de salida de unos 125.000 dólares, teniendo muchas características agradables de lujo. Lo más importante es que es el coche de Audi RS más nuevo, y hoy vamos a verlo. Lo primero es dar las gracias a todos los que apoyáis el canal, ya somos más de 700 y pronto llegaremos a los 1000. Aún son métricas un tanto bajas, pero confío en que las mejoraremos. Si quieres ver algún coche en específico en este canal, solamente tienes que comentarlo, ya que no obtengo ningún ingreso con este canal. Solamente lo hago por pasión a los coches, que es lo que me gusta. He tomado prestado este Audi RS7 de Beverly Hills Audi, uno de los concesionarios que tenemos en Beverly Hills, con mayor distribución en toda la nación. Este es el lugar donde Audi vende más Audis en Beverly Hills, en todos los Estados Unidos, y los tienen todos, como el nuevo RSQ8, el nuevo RS6, el nuevo A8, y ahora este, el nuevo RS7, que está llegando a todos los concesionarios. Así que vamos a hablar del Audi RS7. Este coche debutó oficialmente hace casi 10 años, en una especie de alternativa más deportiva y elegante que el sedán típico. El RS7 original, que ya revisamos, era excelente, con 560 caballos de fuerza y 520 libras de torque. Pero en este las cosas cambian, aumentan los caballos a 590, con unas 590 libras de torsión, pudiendo alcanzar las 190 millas por hora. Es una locura sabiendo que es un sedán con 5 puertas. Esto es una pasada porque se nota el progreso que está realizando Audi aquí en Norteamérica. Audi nos ha dado muchos modelos nuevos en los últimos años, y especialmente modelos RS de alto rendimiento. Tenemos el RS3, el RS5, el RSQ8, el nuevo RS, y ahora este, el cual completa la línea. Y eleva a Audi a ser un claro competidor para BMW M y Mercedes AMG en el Norte de América. Y hoy vamos a revisar este RS7 a ver qué tal es. Lo recorreremos y mostraremos todas sus características para conocer mejor este RS de Audi. Lo sacaremos a la carretera para conducirlo. Y después le daremos una puntuación en la Dodge Score. Vamos a comenzar por las características del RS7 caminando simplemente hasta el coche. Lo desbloqueamos y se puede ver un pequeño ad de luz en los faros. Es una pasada. Al igual que en la parte trasera. Ya hemos visto esto en otros modelos de Audi, pero me gusta mencionarlo, ya que son una pasada. Todos los fabricantes están haciendo ahora estas cosas con las iluminaciones LED. Se ven geniales. Hablando de la iluminación, otra cosa que mola mucho es cuando abres las puertas y el garaje está a oscuras. Se puede ver que se proyectan las palabras de Audi Sport en el suelo. Para que sepas que estás en un Audi, particularmente deportivo. Y no solo lo proyecta en el suelo, podemos proyectarlo en mi mano. Se ve incluso mejor. Supongo que te hará gracia si eres tan tonto como yo. Otra cosa que me gusta al entrar en el coche y pulsar la tecla de la llave es que pone RS. No es el típico llavero de Audi. Digo esto porque BMW en sus M no son distintivas. Solamente tienen los colores deportivos de la serie M. Al igual que los AMG. Que tampoco distinguen entre las llaves. Por lo que está bien ver como Audi sí que hace esa distinción y te hace sentir un poco mejor mirando tu llave. Al ponerla sobre la mesa para que la gente note que llevas un RS. Pues antes de subirme al RS7, quiero hablar sobre una característica exterior que realmente me gusta. Y es el paquete de óptica negra. Esto vale unos 2750 dólares extra. Y oscurece piezas decorativas en todo el coche. Como las insignias en la parte delantera y trasera, hace que se vea un poco más limpio. Pero especialmente me gustan las ruedas. No son negras, a pesar de que forman parte del paquete de óptica negra. Pero mira lo bien que se ven y tienen una textura genial. Estas ruedas de 22 pulgadas que son enormes. Estas son las ruedas que deben de tener todos los RS7 y los RS6. Y cualquier Audi RS, literalmente. Nos metemos ahora en el RS7. Y quiero volver al tema de la iluminación. Porque este coche hace algo genial cuando te subes. Ilumina el borde alrededor de la hebilla de los cinturones de seguridad. Lo cual es muy útil. ¿Cuántas veces te has subido al coche por la noche y no encuentras la hebilla? Pues ahora esta iluminación está ahí para que puedas encontrarla fácilmente. Es un toque muy bueno. Tengo que decir que el RS7 tiene tres asientos individuales aquí detrás. Dos a los lados y un asiento central. Digo esto porque los coches de este estilo son lanzados como coupés de cuatro plazas. No sé si el RS7 fue así inicialmente. Pero el Mercedes CLS y el Post Panamera sí que lo fueron. El RS7 tiene cinco asientos incluyendo el asiento central. Pero bueno, ya que estamos aquí, hablemos de los asientos traseros y en particular del espacio. Estos coches coupés con techos inclinados de cuatro puertas se ven muy bien desde fuera. Pero roban espacio para la cabeza. Estoy aquí sentado y mido entre 6,3 y 6,4 pies aproximadamente. Y no tengo ningún problema con el espacio para la cabeza. Estoy justo contra el techo, pero no es como si estuviera volteando la cabeza todo el rato. Para las piernas va muy bien. Es un poco más largo que el típico coche tradicional. Y realmente no se siente como si fuera en la parte de atrás. Es muy agradable y cómodo. Está muy bien para los viajes e incluso siendo adulto. Y tenemos más ventajas en la parte de atrás. Como por ejemplo, que tenemos clima de cuatro zonas. Lo que significa que hay dos en la parte delantera y dos más en la parte trasera. Controladas por esta pantalla colocada en el centro. Y la cual podemos configurar usando los dedos, controlando la temperatura e incluso la calefacción. Lo cual está muy bien. Además con dos puertos USB tipo C individuales para cargar. Mola si tienes la última tecnología y también tienes un encendedor para cargar más cosas. Tres asientos y tres puertos de carga están muy bien. Esto no se ve ni en algunas camionetas familiares. Pero sí que lo tenemos en el RS7. La parte de atrás es muy agradable. Pero la parte delantera es donde realmente quieres estar. Y nuevamente quiero empezar hablando de la iluminación. Tenemos cosas geniales aquí. Especialmente mi favorita. Que es esta pequeña luz en el costado en la consola central. La podemos ver por todo el contorno. Y es que además el color se puede cambiar. Se puede configurar para poner el que tú quieras. Me encanta como acentúa todos los detalles esta luz. Hace que se vea todo aún mejor. Así que bueno, está muy bien. Hablando de la consola central, un elemento interesante que tenemos aquí entre los portavasos. Es este pequeño agujero. Tal vez te preguntes para qué es. Pues es donde se coloca la llave. Si te subes al coche y no sabes dónde poner la llave, puedes quedarla ahí y se mantendrá fija. Y segura, mientras conduces. Esta zona donde tenemos los portavasos y la llave, francamente parecen de plástico barato. Creo que no se ven tan bien para prevenir el derrame de fluidos. Por esta razón, no es de calidad. Pero es que ese es el único material mediocre que tenemos en todo el interior. Todo lo demás es una auténtica delicia. Se ve increíble. Los interiores de Audi siempre son increíbles. Y este coche es una prueba de ello. Unas líneas increíbles. Unos diseños fantásticos. Modernos y elegantes. Es un interior realmente hermoso. Como en todos los Audis de gama alta. Así que solamente queda mirar y disfrutarlo. Otro elemento de iluminación que merece la pena destacar está junto al volante. Son las palancas donde tenemos dibujados los símbolos del limpia parabrisas, el control de crucero, que es muy estándar. Y lo bueno de esto es que están continuamente iluminadas. Se puede ver aquí, en la columna de dirección, mientras que el resto solo están dibujadas. Supongo que para no sobrecargar de iluminación. Pero me gusta que algunas palancas sí que estén iluminadas. Porque puede ser que te olvides de dónde está algo y por la noche puede ser difícil de buscarlas. Así que iluminarlas es un pensamiento muy inteligente. En cuanto al sistema de infoentretenimiento, tiene algunas diferencias. Y lo comparamos con el del RS Q8, el e-tron o el nuevo RS6. Vincularé los vídeos originales por si lo queréis ver, hasta que lo saca en español. Comenzamos por el hecho de que tiene dos pantallas. Una superior y otra inferior. En la pantalla inferior tenemos el control del clima y se puede usar para los asientos con calefacción. Todo lo habitual en el control del clima. Pero también puede usarse para otras cosas. Como por ejemplo, si buscas un destino, la pantalla del clima se cambia a un panel donde se puede escribir. Ahí puedes poner dónde quieres ir y esto lo va a enviar al sistema de navegación, el cual te indicará el destino. Y la ventaja de tener dos pantallas y que ambas estén interrelacionadas es que te lo va a mostrar aquí arriba. Y luego tenemos la pantalla superior que básicamente sirve para todo lo demás. Tenemos el Bluetooth, la radio, las llamadas, todo lo que puedas querer y tener en estas dos pantallas. Quiero aclarar algo sobre una cosa que dije de estas pantallas hace un par de meses. Dije que se podía tocar la pantalla, pero debes presionar bastante fuerte. No es pasar el dedo simplemente, sino que sí o sí tienes que presionar y después notas el movimiento. Mucha gente pensó que yo estaba equivocado y como poder puedes tocarlo, pero es que no te va a hacer ni caso. Puedes ver que paso el dedo y no pasa nada. Lo toco y no me responde. Para que la pantalla responda tienes que hacer cierta presión. Creo que este es el mayor inconveniente en estas pantallas. Otros coches sí que tienen pantallas inteligentes que con deslizar el dedo funcionan perfectamente. Ahora vamos a ver la pantalla del grupo de indicadores. Y esta pantalla ya la he revisado en otros vídeos que voy a dejar en la descripción, los vídeos originales, claro. Pero en definitiva son bastante simples y básicos. Puedes hacer que resalte lo que quieras. Si quieres un mapa gigante en el grupo de indicadores, puedes hacerlo. O ver el teléfono. O cualquier cosa. Es una de las mejores tecnologías en la industria del automóvil. Y tenemos que decir que hay algo muy nuevo en estos modelos que podemos ver, como el tacómetro, que es una pasada. Mucho mejor que el indicador aburrido y habitual de siempre. Se ve muy bien y muy deportivo. O pega con el Audi RS. Hablando de las siglas RS, tenemos un botón en el volante marcado como modo RS. En este coche es posible cambiar entre varios modos. Confort, deportivo, eficiente. Pero el modo RS lleva al deportivo a otro nivel. Lo presionas una vez y pasa a RS1, configuración muy deportiva. Lo presionas dos veces y pasamos a RS2. Ahí se desactiva el control de tracción y todo ese tipo de cosas. En ese momento estás prácticamente solo para sacarle el jugo en la pista. Y es ese pequeño botón el que te permite cambiar con un simple toque, en el caso de que llegues a una pista de carreras y te quieras divertir. Ahora vamos a pasar a la parte trasera del RS7, lo cual está muy bien porque luce como un coche de lujo. Tiene la parte trasera inclinada en plan hatchback, cosa que no son ni el Mercedes E63 ni el BMW M5. Es un área bastante grande con la típica cajuela de un sedán. Parece súper ancha, súper grande y muy práctica. Aunque no tanto como las del Audi RS6 Avant, que es básicamente una ranchera. Aún así prefiero el RS6 Avant. Me gustan rápidos y prácticos. Pero está claro que la mayoría de los compradores prefieren el RS7, ya que tiene una pinta de sedán, pero con muy malas pulgas, siendo mucho más popular. Este Coupé se venderá mucho más fácil, aunque no es tan práctico. Pero aún así sigue siendo bastante práctico y bastante mejor que un sedán. En cuanto a mi opinión sobre el estilo del coche, nunca me gustó como se veía el Audi A7. Creo que tenía un aspecto extraño. Pero creo que ha mejorado bastante a lo largo de los años. Y este RS7 en particular creo que es una pasada. Tiene esos guardabarros acampanados, dándole un poco de músculo y dándole esa forma tan ágil y deportiva. También me gusta el borde negro de los paneles. Para mí el coche se ve mucho más atlético así. Y hace que parezca más pequeño visualmente, haciendo que no parezca un coche de lujo grande e inflado. Y en comparación con otros, el estilo se ve bastante bien en este coche. Por cierto, otro elemento visual que vale la pena señalar en este coche son los frenos que tiene. Como ves, no son frenos de cerámica de carbono, sino de acero tradicional, pero con pinzas de frenos rojas. Opción adicional que vale 500 dólares, en mi opinión, vale la pena gastarlos. Hace que el coche se vea más deportivo y más emocionante con esas pinzas rojas de alto rendimiento. Y finalmente nos movemos debajo del capó. Como dije, tiene un turbo V8 de 590 caballos de fuerza y 590 libras de torque. Esta cosa tiene mucha fuerza. Es el mismo motor de los que pertenecen al grupo de Volkswagen, como el RS6, el cual ya revisé. También el Porsche Cayenne Turbo, el Panamera Turbo, el Bentley Bentaygaard y Lamborghini Urus. Todos tienen el mismo motor, pero en diferentes sintonías. Es de locos la de coches de alto rendimiento que usan este tren motriz. Y la verdad es que es un tren motriz bastante bueno. Me ha gustado en todos esos coches y me emociona probarlo en este. Así que es hora de sacar al RS7 a la carretera y ver cómo se maneja. Vale, estoy conduciendo el Audi RS7. Y tengo que admitir que ya he visto bastantes Audis RS, en concreto el RSQ8, el RS6 y el RS7. Todos salieron en un lapso de unos 4 meses a finales de 2020. Y... siento una emoción por esto. Ya me he quejado en que no había muchos Audis RS. No se solían ver por el mercado americano durante muchos años. No teníamos el RS4, ni el RS6, ni el RS3. Al final están llegando y ahora los tenemos aquí. Y eso es mágico. Estoy muy feliz. El único inconveniente que les veo es que para mí son bastante similares. Excepto el RS6 por su parte trasera, que es distinta. Así que supongo que manejarlos no va a ser muy diferente. Pero en definitiva todos se conducen muy bien. Este tren motriz es genial. Uno de los mejores del mercado. Es increíblemente receptivo en el momento en el que pisas el acelerador. Realmente es un gran coche. Estos motores turbo me ponen un poco nervioso, ya que no son tan receptivos como le pasa a los motores turbo. El V8 de aspiración natural que tenemos ahí debajo tiene demasiado torque. Incluso el turbo V6 de Audi que lo tenemos en el RS5 tiene un poco de retraso en comparación con este. Pero a este le pisas y literalmente vuelas instantáneamente. Este coche, al igual que el RS6, se beneficia de que es cómodo y suave. Es de las cosas más geniales en los coches de lujo modernos en general. Es que son súper agradables. Aunque si le pinchas, tienes un monstruo enojado ahí debajo, si es lo que te interesa. Al venir a grabar he estado pensando que ni va a ser muy distinto al RS6 y de hecho no lo es. No es algo que me sorprenda dado que ya sabemos la relación que tienen ambos. Yo prefiero el RS6 porque es una ranchera. Creo que tener esa practicidad adicional eleva el nivel para mí, aunque siendo también bastante rápida. Pero como dije, la gente comprará mucho más el RS7. Al menos en América. Se considera que es mejor tener un coche elegante con aspecto de sedán a tener una camioneta. Por lo que imagino que ahí estará la gran diferencia a la hora de comprar, por ejemplo, un M5 o un E63. Este coche hace sonidos muy buenos, que me sorprenden un poco. Lo malo es que es un gran V8 pero es turbo. Solo tiene 4 litros. No es como un V8 Old School de 7 litros. Pero suena muy bien cuando lo conduces. Hace muy buen sonido. Y tiene la capacidad de tener modo confort. Si quieres ir paseando y así no tienes que escuchar nada. No he conducido mucho este coche porque realmente ya he conducido muchos coches como este. El RSQ8, el RS6, pero también el Ventaiga, el Panamera Turbo, el Cayenne Turbo. Ya sé cómo van, pero se trata de saber cuál te gusta más. Por la marca, el estilo... En la dinámica del manejo no es tanto como el Urus o el Panamera, pero es bastante parecido y bastante similar al RSQ8 y al RS6. En definitiva son coches increíbles, fantásticos y divertidos. Realmente también son muy rápidos. Y la tecnología es genial. Y estoy muy feliz porque estamos en la revolución de Audi después de que hayan pasado tantos años con Audi negando que esto existía. Pero ahora ya los tenemos aquí. Y por lo que dicen los concesionarios, parece que están vendiendo muy bien. Hay mucho interés por estos coches ahora mismo. Y eso ha sido todo sobre el Audi RS7 de 2021. Personalmente prefiero el RS6 Avant, soy una persona de camionetas. Pero el RS7 es una gran opción para muchos que están mirando un BMW M5 o un Mercedes AMG 63. Estoy muy feliz de que tengamos todos estos modelos nuevos de Audi RS en Norteamérica. Porque han subido el nivel sin duda. Y ahora le daremos una puntuación a este RS7 en la Dodge Score. Comenzamos por la categoría de fin de semana. Y en cuanto al estilo, es muy atractivo. Así que aquí le vamos a dar un 7 sobre 10. En aceleración es bastante rápido. Así que le vamos a dar un 9 sobre 10. El manejo es excelente para ser un coche de lujo grande. Le daremos un 6 sobre 10. El factor diversión es muy bueno. Así que un 7 sobre 10. Y en cuanto al factor cool, este RS7 es emocionante. Pero no es tan exótico, por lo que le vamos a dar un 6 sobre 10. Recibiendo una puntuación de fin de semana de 35 sobre 50. Dentro de la categoría diaria, en el factor características, le vamos a dar un 9 porque tiene mucha tecnología. Tiene muy buen nivel de comodidad. Así que aquí recibe un 7 sobre 10. La calidad de los materiales son excelentes, pero me preocupa la confiabilidad a largo plazo. Así que le vamos a dar un 8 sobre 10. Para la practicidad, es mejor que un sedán, pero no mucho más. Así que le daremos un 6 sobre 10. En cuanto al precio, bueno, te ofrece mucho. Pero es que también cuesta mucho. Y más cuando sabes que se avecina una devaluación. Así que aquí le vamos a dar un 5 sobre 10. Teniendo una puntuación total diario de 35 sobre 50. En la Dodge Score, obtiene un 70 sobre 100. Y queda en esta posición. Este coche funciona muy bien. Se compara con el BMW M5, Mercedes GT 63, el Panamera Turbo y el RS6. Como ya dije, prefiero un RS6. Es más práctico y también más especial. Aunque el RS7 ya sé que va a tener más salida, con mayor producción en los Estados Unidos. ¡Gracias!